¿Qué tal amigos de Referee? Hay dos ejemplos que pintan de cuerpo entero cómo funciona el sistema de transferencias en el fútbol mexicano y el círculo vicioso que termina siendo. Brian Ravelo con Santos no hizo ni siquiera un saque de banda y cuál es el castigo para este futbolista que ocupa plaza extranjero y que en teoría tendría que venir a demostrar cosas distintas que no hay en México? Subir a un equipo de mayor categoría como son los Pumas, es decir, es absolutamente incoherente, tiene un gran representante sin duda Brian Ravelo. Y el otro caso, el Gullit Peña va al Guadalajara, llega como gran figura el tipo que tiene que echarse al equipo a las espaldas y resulta que no le va bien a pesar de las oportunidades y ahora regresa a casa, al lugar del cual nunca se quiso ir. Va a estar con sus cuates, con el Chapito Montes y lo reciben como si fuera en serio una gran figura del fútbol mexicano, cuando el Gullit ha demostrado que en partidos importantes y en momentos bravos nunca aparece. Esto, insisto, pinta de cuerpo entero cómo funciona el tema de las transferencias en México, no importa el desempeño real de los futbolistas, lo que importa es al representante que tienen en la oficina. Saludos amigos de Referí.